Hola, buenas noches a todos, bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre pues empezamos con el Bitcoin, aunque hoy la atención la volvemos a tener en las altcoins como estos últimos días que ya hemos comentado que el Bitcoin está un poquito fuera de los focos está haciendo un poco de tiempo, ya estamos día 17 yo creo que no quedan muchos días para salir al alza tengo que volver a realizar el cálculo para aproximarlo un poco más porque lo hice un poco ya os he comentado sin sumar exactamente todos, todos los días o sea que hice un cálculo a ojo más o menos poniendo 30 días por mes y más o menos me daba día 20-21, pero bueno voy a realizar los próximos días el cálculo un poco más aproximado por si acaso hay alguna diferencia, pero ya estamos muy cerquita no puede haber mucha diferencia, puede ser un día arriba o un día abajo y eso, estamos en una fase de consumo de tiempo digamos esperando ese impulso que le lleve a superar la línea de tendencia bajista en principio la primera resistencia importante es esta de 10.484 la siguiente vez que la pase creo que será ya para atacar esa línea bajista por lo tanto de momento pues estamos en esta zona de soporte los 10.180, 179, más o menos esa zona y esperando ese movimiento y mientras tanto pues el movimiento está en las altcoins como estamos viendo hoy con subidas importantes en muchas de ellas fijaros la subida por ejemplo de DOC que es una de las que hemos comentado estos últimos días que decíamos que estaba con volumen interesante que tenía esta resistencia clave en los 89 fijaros que subida está teniendo está subiendo hasta los 235 ha llegado a estar 260 por encima de 260 eran resistencias que teníamos marcadas de antiguos si veis los gráficos en los vídeos diarios que hemos comentado esta moneda estos últimos días veréis que estas resistencias están marcadas ya no es una cosa que haya puesto ahora y es lo que os comentaba muchas veces se ha roto esta resistencia y a veces suben un 15 otras un 20 y otras un 165 como está subiendo ahora mismo esta nunca sabes cuánto puede subir sabes dónde tiene resistencias por ejemplo tenía una aquí muy clara en la zona de los 135 tenía otra por esta zona de los 167 otra aquí en esta zona de los 177 otra en la zona de los 207 y otra en esta zona que teníamos marcada aquí de 234 y otra en 276 no sabes dónde se va a parar sabes que si rompe va a tener una subida lo difícil es luego saber dónde vendes yo por ejemplo en este caso siendo prudente hubiera vendido en esta zona de 135 pero fijaros me hubiera quedado súper corto y es lo que pasa y es lo que va a pasar las próximas jornadas fue el por ejemplo otra que teníamos ruptura busca de nuevo el soporte y desde ahí otra vez rebota y hoy vemos cómo está saliendo con fuerza volumen también interesante en esa zona Edo subiendo un 25% también lo mismo fijaros ruptura de línea de tendencia bajista estos últimos días todavía no había hecho nada porque tenía que romper esta resistencia de aquí que la voy a marcar para que la veáis y hoy en cuanto la ha roto esa resistencia de ahí que es esa zona de 30 de 3214 fijaros cómo se ha ido para arriba ahora mismo está a 3647 ha llegado a estar 3990 o sea que otra que se ha comportado bien técnicamente esta pues ya veis la subida ahora mismo un 22% no tiene nada que ver con la subida de DOC que está subiendo un 155% pero bueno es una buena subida y es lo que os digo pegan salto no sabes de cuánto va a ser en el caso de DOC ha sido un 156% en el caso de Edo de momento es un 22% Stellar Lumens esta no tenía nada el gráfico no indicaba para nada que iba a subir pero ya dijimos que estando el mercado alcista al final es tarde o temprano van saltando todas incluso las que no tienen nada en el gráfico que pueda indicar que vayan a saltar al final acaban por saltar y es lo que ha ocurrido con Stellar Lumens por ejemplo pues que no tenía nada y de repente hoy tenemos este velón un 12% de subida bueno está nada Ripple por ejemplo otra que estaba medio muerta bien es verdad que los últimos días había superado esta línea de tendencia bajista pero sin fuerza y en el momento que ha superado la resistencia de los 2560 estas velas de aquí pues hemos tenido subida fuerte también LEN otra de las que habíamos marcado esta resistencia como clave fijaros como está subiendo de 45 a 49 pero solo es un 11% en comparación con el 150 de DOC porque no sabes cuánto puede subir podría estar subiendo esta un 150 y DOC un 11% pero en este caso pues la que sube el 150 es otra POE por ejemplo fijaros esta está también rompiendo estos niveles estos niveles que son resistencia importante los está rompiendo si cierra ahí pues mañana es posible que tengamos subida ¿de cuánto? eso es lo que no sabemos ¿de cuánto va a ser? Kyber Network ya hemos hablado estos días que había hecho un doble suelo que se había ido a apoyar y que había salido para arriba pues poco a poco va cogiendo tendencia alcista fijaros aquí este último tramo máximos y mínimos crecientes no está mal está nada WePower WePower todavía no ha roto tiene una resistencia clara en estos niveles y es otra que lo mismo le puede dar por subir un 150% un 10% un 20% pero que en cuanto rompa ese nivel algo va a ser seguro PoA otra que está rompiendo estos niveles eran la resistencia la está rompiendo con lo cual puede pegar subida también y objetivo pues podríamos poner como primer objetivo este los 209 pero lo que os digo podría saltar mucho más para arriba quedarse ahí pero lo que está claro es que rompiendo esa resistencia algo va a subir Tron lo mismo rompiendo resistencia y veis como tiene una subida del 9% GIF2 todavía no ha roto el nivel clave es este en el momento que lo rompiese pues lo mismo que os he dicho con otras y así muchas el comportamiento ya veis que es global del mercado esta por ejemplo tiene aquí una resistencia en esta zona de los 753 comportamiento general del mercado Ethereum por ejemplo subido casi del 8% fijaros contra el Bitcoin eso es muy bueno para Ethereum la verdad es que la gente que tenía Ethereum lo necesitaba porque estaba bastante bastante muerta la moneda y sin embargo pues ya veis superando esta resistencia de los 0.19.19 y subiendo con mucha fuerza ¿no? así que bueno alegría para las altcoins no está mal para los que tengan en cartera altcoins recuperan un poquito de oxígeno fijaros otra que también está cerquita de de resistencia y poco a poco pues van saltando todas en un mercado alcista es lo que toca cuando todas se mueven para arriba pues el 70-80% van a seguir la tendencia y en eso están ¿no? en eso están la mayoría de altcoins esta por ejemplo fijaros donde tiene una resistencia muy clara es este nivel si supera ese nivel pues tendremos movimiento y eso es lo que hay que hacer fijaros hemos estado sin interés en las altcoins fijaros IOTA por ejemplo en cuanto salte del 2660 puede volar IOTA ¿no? hemos estado sin interés meses meses cayendo contra el bitcoin a plomo y cuando estamos así en tendencia bajista pues no merece la pena hacer nada porque dices es que aquí ya ha bajado mucho hay que comprar que va a subir es que aquí ha bajado mucho hay que comprar que va a subir aquí ha bajado mucho hay que comprar que va a subir aquí ha bajado mucho pues no hay que dejarlo caer dejarlo caer dejarlo caer y ahora que está empezando a retomar un poco digamos el tono y están empezando a romper resistencias pues aprovechas compras y sacas un 10 un 15 un 20% y a otra cosa has estado durante meses dejando el mercado que haga su juego que baje y aprovechate ahora del movimiento alcista le sacas un 20% un 30% en pocos días compensas el no haber estado haciendo nada durante todo este tiempo pero entras en un momento en el que el mercado tiene mejor cara así que bueno te libras de toda la bajada y quizás te aprovechas de un poco de la subida no toda no vas a comprar en el mínimo porque es que si pretendes comprar en el mínimo vas a comprar aquí porque te crees que vas en el mínimo y no es el mínimo vas a comprar aquí pensando que es el mínimo resulta que sube un poco y luego no es el mínimo porque sigue bajando compras aquí tampoco es el mínimo compras aquí tampoco es el mínimo y si compras aquí tienes suerte y compras en el mínimo vale pero has estado comprando por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y la media te sale pues por aquí arriba en los 4.400 igual o en los yo que sé 3.800 y no será mejor comprar ahora que está cogiendo un mejor aspecto sacar un 20% en pocos días y no haber sufrido todo este toda esta caída y todo este desgaste psicológico porque esto es un desgaste psicológico si entras por aquí y te va para abajo y te va para abajo y te va para abajo es tal el desgaste psicológico que aquí en cuanto recuperas el precio vendes y quizás es cuando se va a ir para arriba entonces siempre hay que dejar que el mercado se desarrolle y cuando el mercado ya ha tomado un camino y parece que ahora está tomando camino alcista pues entrar esta también tienes la resistencia en cuanto la supere pues puede pegar un salto grande Neo parece que está empezando a reaccionar también ha roto tendencia bajista parece que reacciona veremos a ver cómo se comporta en la resistencia y si es capaz de superar esta resistencia pues veremos a Neo también subiendo teniendo otro otro subido Cardano por ejemplo es otra que también está ahí a punto de romper la resistencia de los 500 en el momento de romper esa pues tendrá subida y así ya veis que una inmensa mayoría de altcoins porque fijaros que subidas hay muchas más del 5% así que en principio pues Kutum por ejemplo un 5% arriba rompiendo esta resistencia a punto de superar la línea de tendencia bajista está ahora mismo el enfoque en las altcoins han dejado el bitcoin un poco de lado hasta que bitcoin vuelva a romper resistencias y se están centrando un poco en las altcoins últimamente pero nosotros no tenemos que perder la visión de largo plazo sabemos que el bitcoin es el rey que las altcoins son especulativas a corto plazo que si cogemos los momentos buenos puntuales como este que está rebotando bien pero no conviene quedarse pillada en las altcoins porque ya hemos visto como se las gastan así que nada no hay que perder la perspectiva y seguimos esperando a ver si el bitcoin remonta a ver si en esta remontada del bitcoin las altcoins acompañan que puede que sí ya lo hemos comentado que están muy baratas puede que acompañen en este movimiento y lo iremos comentando si no acompañan pues nada lo diremos también de momento aprovechar hasta que el bitcoin despierte el movimiento este de la saltcoin y después cuando despierte el bitcoin veremos a ver lo que podemos hacer así que nada eso es todo por hoy un saludo gracias nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana un saludo un saludo